y hoy en nuestra visita al pueblo de tesero se llaman pueblos paese aquí en italia porque son pequeñas digamos comunidades pequeños con menos de 5000 habitantes específicamente tesero cuenta con un poquito menos de 3000 aquí está la iglesia principal que hoy en es bastante grande bastante alta anteriormente era mucho más pequeña y aquí empezamos a recorrer los pasillos típicos de italia específicamente también tercero no podía quedar atrás con la particularidad que tercero es un pueblo en su vida construido digamos en una subida y se ven unas casas detrás de otras y cuanto uno cuando uno más sube lógicamente tiene un mejor paisaje una mejor vista de todo lo que sería el pueblo tercero no es una ciudad específicamente hotelera como otras del trentino que hay tantos tantos hoteles tercero más bien es una un pueblo de más de habitantes que propiamente viven ahí y esta tarde justamente nos agarró una lluvia latimosamente quería mostrarle estas digamos la parte nueva digamos casas nuevas 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 en el sentido que estamos hablando ya de 20 o quizás 30 años pero no en el sentido que teniendo en cuenta que estos son pueblos muy antiguos inclusive escuchado que tercero es uno de los primeros pueblos de la balda y fiemen y aquí tenemos una vista desde arriba donde se puede apreciar justamente lo que decíamos aquí la famosa la típica fontana de esta zona de italia del trentino de todo el trentino las flores porque estamos en verano y los pasillos como un laberinto que te pueden llevar a diferentes lugares hasta uno puede perderse y te pueden llevar a lugares donde terminan como este que terminan prácticamente hasta si se puede decir en una especie de mirador donde se puede apreciar la montaña el atardecer mi dedo el hermoso cielo que en realidad empezó a llover paraba estaba un poco así el tiempo y ahí volviendo a subir encontramos esta era la casa de la tía georgina cuando era cuando era pequeña cinco o diez años tenía y hoy en día ya tiene está por los 70 años aquí nuevamente el que teníamos a la izquierda es la municipalidad o el comune como se dice acá la municipalidad de tercero y aquí el centro mismo de tercero la parte céntrica como decía no es una ciudad hotelera más bien donde vive la gente pero aquí vemos también algunos hoteles hospedajes tal vez cafeterías restaurantes y tercero cuenta también con un teatro muy lindo muy grande muy amplio donde muy cómodo donde se hacen conciertos de música clásica de ópera no tuvimos la oportunidad de estar ahí justamente aquí hacemos un paneo rápido realmente aquí está la escuela alberguera donde nikki había hecho el curso de cocina realmente bella tercero siempre me llamó la atención porque me tocó la oportunidad de pasar en una temporada todos los días porque tenía que pasar por esta zona para llegar a mi trabajo y aquí ya el atardecer con el cielo azul azul francia porque por el tiempo y ya bajeando saliendo a la calle principal de tercero hay nuevamente una fontana ahí se ve el cielo azul azul y ya y así nos reencontraremos en una próxima oportunidad en otro pueblo en otra ciudad en otro país nos vemos